¿Qué han hecho? ¿Qué pusieron a Lionel en pelea? Lionel estaba tranquilo y callado atendiendo los asuntos culturales y académicos de la fundación. Ahora salió a defenderse. Y óigame, óigame, está probado que el leoncito cuando se despierte es peligroso. La fuerza nacional progresista aseguró que es indiscutible la derrota del partido blanco en la segunda vuelta. Vincio Castillo hizo el señalamiento al sostener que la victoria moral de este proceso electoral le corresponde solamente a la víctima de las elecciones del 94, que fue el presidente Joaquín Balaguer. Será arrollador a la derrota del PRD y Peña Gómez y todos los que humillaron, ultracaron y dejaron a Joaquín Balaguer. Será el gran tributo, será el gran reconocimiento. Que le hará a su partido, a ese gran líder nacional, derrotar a aquellos malvados que lo vendieron ante el mundo como un ladrón de elecciones. Por eso pienso que la totalidad del reformismo votará para derrotar a aquellos que les privaron no solo de dos años de poder, sino que les privaron de la honra. La experiencia pasada de 1994 sirvió para maltratar, para atropellar, para insultar y envilecer a su líder y su líder. Estórico y fundador han partido, colocándolo en una posición de ladrones, de elecciones. Y ellos con una simplicidad de enorme mental, como lo decía uno en el video que tú pasaste al principio, dice. Aquellos que nos insultaron y nos maltrataron, ahora, después de habernos recortado el periodo de dos años, después de habernos recortado el periodo de dos años, después de habernos recortado el periodo de dos años, después de habernos puesto como unos bandidos internacionales, como el presidente Baraguer a la cabeza, ahora nos quieren. Ahora quieren que sean nuestros votos los que nos lleven a ellos a los votos. La delegación de Sabana Perdida, claro, es muy espontánea, es muy humilde, pero hermosamente sencilla y sincera. Y se duele y dice, nosotros lo que queremos es que se reconozcan que al no ser fraudulentas las elecciones del 94, se los devuelvan los dos años de los cuales se nos privaron. Ellos no están en condiciones de comprender cuáles fueron los poderes tácticos que se agruparon en una forma abominable, arrepugnante, extranjeros y nacionales, para forzar ese estupro institucional. Y no comprenden que cuando ellos dicen, lo que deberíamos hacer es ausentarnos del carcel político, le están dando una buena noticia a la misma gente que le dañó. Porque eso querría a Peña Gómez, que el reformismo no lo castigara. Yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón. No sé, en primer lugar, eso es falso. O sea, yo no he comprado ningún carro en la pandemia, ni he hecho ningún, ni nada por el estilo. Lo que sucede es que en un momento determinado, en mi condición de diputado, hace ya casi dos años, año y pico, le otorgan a uno una accioneración para traer un determinado carro. Como a mí no me interesaba traer ningún carro de lujo que implicaba, o ningún carro caro que implicara un gasto excesivo, más allá de las limitaciones que por lo general uno tiene, yo preferí buscar un carro de mediana proporción, que además lo necesitaba un hijo mío. ¿Entiendes? No, yo hice un acuerdo y en ese acuerdo evidentemente me entregaron un carro con el cual resolvía el problema del hijo mío, pero evidentemente que la exoneración, tan hombre mío, sale del punto de vista legal, le corresponde. Lo que hicieran con la exoneración después de esa negociación no es una opción que yo tomé. O sea, yo no he traído ningún carro, eso fue lo que quise aclarar. O sea, pero se puso la nota con la intencionalidad de ponerme al desnudo, en el sentido de que en medio de una crisis yo voy a mandar en un carro de lujo. Yo no voy a andar en un carro de lujo nunca, porque no va con mi forma de ser, ni con mi información, ni tengo ninguna propiedad, ni he pagado ningún carro de lujo. O sea, simplemente una transacción comercial para resolver un problema, para resolver un problema que yo tenía inmediato de un hijo.